Mi amiga Emi me ha llamado y me ha traído a Nilu, que ya le conocéis de otros capítulos. Nilu es su chinchilla mascota, no para, no para. Me lo ha traído con el arnés que se está empezando, que son los primeros días que lo tiene y que lo ha puesto, le ha puesto el arnésito y lo empieza a sacar a la calle. ¿Y qué ocurre? Pues que se va de vacaciones, se va de vacaciones y me lo deja para que haga compañía aquí a mi conejo Roger. Roger ya vive en casa conmigo desde hace tiempo y los hemos comprado un chaletazo gigante para que estén los dos juntos. Y este vídeo va precisamente de esto, de enseñaros a que los dos animales puedan convivir juntos y se lleven bien y puedan estar en el mismo territorio. ¿Y cómo se hace esto? Pues hombre, en primer lugar, sentido común. Vamos a ver qué animales elegimos para que estén juntos. No podemos juntar a un perro y un gato que no se conocen, lo mismo que no podemos juntar a un hurón y un conejo que no se conocen. Nunca juntaremos a un predador con una presa, pero en principio un conejo y una chinchilla se pueden llevar fenomenal. Paso número uno, que se conozcan en un territorio neutral. Es decir, los sacaremos a los dos de su jaula, los llevaremos a un espacio abierto, idealmente como el que tenemos aquí, y veremos a ver qué reacción tienen. Pues si os fijáis, ahí ya se están conociendo Roger y el Nilu. Y están ahí, pues se van a oler, se van a un poco a reconocer, se chuparán y estaremos bien pendientes a ver qué hacen, si alguno muestra agresividad con el otro. Este primer paso puede durar más o menos durante una tarde, también depende de los animales. Aquí tenemos la suerte de que los dos son muy sociables, los dos han estado en anteriores ocasiones con otros animales y parece que han hecho súper buenas migas, después lo que nos va a costar es separarles. Por tanto, ya los tenemos ahí, se han hecho amigos, pasamos a lo que es el siguiente paso más complicado, que es meterlos en la jaula. Para eso la jaula lo más grande posible. Yo, nos hemos comprado un chaletazo para ellos, y ahora os explicaré por qué es muy buena para un conejo con una chinchilla este tipo de jaula. Los cogemos y me los traigo para la super jaula que les hemos comprado para que estén juntos. Y esta jaula tiene un montón de cosas buenas. Lo primero, el espacio, pero para que vivan un conejo y una chinchilla es ideal. ¿Por qué? Porque el conejo va a hacer vida en el suelo y la chinchilla puede hacer vida en las plataformas. A las chinchillas les encanta escalar. Pues en primer lugar voy a poner al Roger. Vale. Él ya ha estado también en esta jaula un día, ya más o menos la conoce. Y en segundo lugar le voy a quitar el arnés a Nilu. Vale. Le quitamos la correilla y le ponemos en la jaula. Pues una vez que vemos que se llevan bien, el segundo problema que se nos plantea es el de la comida. ¿Cómo hacemos para que coman comidas diferentes? Porque el Nilu come comida de chinchilla y el Roger come comida de conejo. Bueno, no hay tampoco mayor problema. Entre estas dos especies, el 90% de las cosas que comen básicamente es lo mismo. No obstante, hay truquitos para hacer que coman diferente. Yo voy a hacer el siguiente. Como sabemos que el conejo no puede saltar a lugares altos, al conejo le he preparado su bol de comida en el suelo. Y entonces cojo la comida de la chinchilla y se la subo aquí al segundo piso donde el conejo no va a poder acceder. De esta manera, la chinchilla solamente comerá su comida y el conejo nunca va a poder subir a por ella. Ahora bien, probablemente la chinchilla también coma algo del conejo. Pero ya os digo que como fundamentalmente ambos animales de lo que se alimentan es de heno, el heno se comparte. El heno es más o menos el mismo. Y ya os digo que el 90% de lo que comen también. Y no hay nada perjudicial que tenga la comida del conejo que le pueda afectar a la chinchilla ni viceversa. Entonces por ese aspecto, la verdad que me preocupa poco. A otros animales que podáis juntar y que su alimentación sí sea bastante diferente, lo que podéis hacer es alimentarlos en un momento del día donde estén separados. Se les acostumbra a que coman en ese momento, se les separa uno en un lado, otro en otro y ya está. No hay tampoco mayor problema. Y para terminar, sí que os quería comentar una curiosidad que hace poco he visto en el telediario. ¿Sabéis que ha salido ya un estudio científico que dice que los niños que se crían con mascotas son mucho más sanos? Es decir, tienen muchas menos alergias y enferman de muchos menos problemas cuando son adultos. Así que nada, os animo a que tengáis mascotas. Nos entretienen mucho, nos divierten mucho, pero hay que ser muy responsables con ellos. ¡Gracias!